Déjame adoptar cierta pose Ah no, perdón, perdón, ay que no sabía Vámonos al 7 de agosto Esta fecha, pero en el año 480 Antes de Cristo en Grecia Se tiene como la fecha probable En que persas y griegos liberaron la batalla de las Termópilas Que curiosamente, y esto es algo que mucha gente no sabe La batalla de las Termópilas no tuvo nada que ver ni con termos ni con pilas Bárbaro Hablando de cosas que no tienen nada que ver Bueno, con la batalla de las Termópilas El 7 de agosto de 1858 en Londres, Inglaterra La reina Victoria elige a Ottawa como capital de Canadá Mira, yo no quiero ser así como aburrido ni nada Pero hay muchas cosas, la República Dominicana Me hacen pensar tanto en Canadá Me recuerda tanto a Canadá Por ejemplo, cada vez que yo salgo manejando Y veo que en la calle andan como si fueran echando carreras Me dan una gana de arrancar para Canadá Bueno, pues hablando de carreras de carro 7 de agosto del año 1926 En Brooklyn, en el Reino Unido Se celebra el primer campeonato de carreras de coches Oh sí, pues mira, yo supongo que en ese entonces Alcanzaban las vertiginosas velocidades de hasta 40 kilómetros por hora Bueno, el que sí superó los 40, pero los 40.000 kilómetros por hora Que es la velocidad de escape de la Tierra Fue el satélite Explorer 6 Lanzado precisamente un 7 de agosto del año 1959 Desde Cabo Cañaveral en los Estados Unidos Fue el satélite que tomó la primera foto de la Tierra desde el espacio Ay, yo salgo en esa foto Sí, sí Bueno, todo el mundo, ¿no? Porque era una foto del planeta Está buena, está buena Bueno, el que sí pudo ver el planeta entero Fue el cosmonauta soviético German Titov Quien orbitó alrededor de la Tierra Durante un día completo en la nave Vostok 2 Siendo el primer ser humano en hacerlo Justo un 7 de agosto del año 1961 Mira tú Le batió el récord a Filia Fox Que le dio vuelta al mundo en 80 días El ruso lo hizo en uno solo A propósito de batir récords 7 de agosto del año 2007 El béisbolista estadounidense Barry Bonds Atento, Correa Barry Bonds En esta fecha conectó el cuadrangular número 756 De por vida Superando así el récord de todos los tiempos Que estaba en manos de Hank Aaron Con 755 cuadrangulares Y el señor Barry Lamar Bonds Terminó su carrera con 762 Récord que todavía se mantiene Ese señor dio más palo que Chiquito Timbala Otros que dieron palo un 7 de agosto Fueron los de la compañía Apple Que en el año 2002 Liberaron al mercado Su más reciente computador El Mac Pro Luego de un año de anticipación Eliminando de su línea de productos El procesador Power PC Unos genios Unos greñas Más que de la informática Del mercadeo Han sabido hacer Que cada lanzamiento De un producto de Apple Sea noticia o fresco Pues hablando de noticias 7 de agosto del año 1882 Comienza su publicación En Santo Domingo El periódico El Telegrama Primer diario dominicano Bajo la dirección de César Nicolás Penzón Y por el cual se le considera El padre del periodismo dominicano Bueno Nos vamos ya entonces señores Nos vamos con este 360 Por el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!